Chicos, os presento el evento de Halloween que han metido a la página de GoSkin Nuevas cajas como estáis viendo, con la temática de Halloween E incluso una de ellas, la de truco o trato, tiene la probabilidad de soltarte varias skins Tenéis nuevos kits en la tienda secreta donde os van a dar regalitos y el kit de inicio de siempre Para depositar, clic en recargar y podéis pagar con Visa, Mastercard y G2AP Y muy importante, escribirle el código NEILANDS para recibir hasta un 15% de bonos al depositar Tenéis subgrades y contratos para jugártela y nada más chicos Suerte y a disfrutar ¡Bueno, bueno! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo Batalla de cápsulas, de autógrafo de las leyendas de Berlín del 2019 Yo ya están viendo el arma que tengo en juego, la verdad, no me ha dado ni por enseñar las cápsulas Se viene hoy un susto, vamos a perder o ganar mucho dinero Me voy a jugar este cuchillo talón que estáis viendo en pantalla Tierra Escalata, está un poco picado, ¿eh? Bueno, un poco O sea, es como que han estado trabajando en él, en casa, el típico que se utiliza para quitar torneos y tal Pero está guay, ¿eh? Pero es lo que hay, no había otra cosa del mismo precio Y tú te vas a jugar un océano espumoso del mismo valor, 280 euros cada cosa ¿Sabes por lo que te pagaría que hicieras si me ganas? Que hagas un contrato de Star Trek Rosas a poner a Café Serpent Te has quedado todo loco, ¿eh? No tengo, tengo que comprar No, ya, pero es que hay rosas con esta otra recién fabricado por 10 pavos Bueno, ya sabéis cómo funciona esto Abrimos las cápsulas Bueno, bueno, bueno Las azules, esta vez pues va a ser pegatinas ¿Por qué? Pues da un poco más de emoción porque están las doradas en juego Eh, azules, un punto No me acordaba yo de todo esto, ¿eh? No, azules, no, no Azules no cuentan A ver, va, a ver Moraditas, un punto Ahí está Y ahora bien Y rojas Rojas Cinco puntos Hostia, no No ¿Cómo que no? Porque dos moradas valen más que una roja, tío Roja yo me la jugaría a 15 o a 10 Porque las moradas son dos puntos Cinco, vale, vale, vale Sí, 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 sí Me entiendes, no, mi niño Ahora bien, si toca simple de oro Automáticamente ganamos el arma del rival Pero el otro las abre a full, a fuego Porque se le cae otra o no No, no tiene ni la opción Vale, no tiene ni la opción Chapa a la boca, le da el arma y no vamos ¿En serio? Guau, me da la opción ¿Dónde está simple de oro? Guau Los místers vale caro también, imagino ¿Dónde está? Lo tengo, lo tengo Por karma, mira, están en medio a la derecha Aquí está, sí, simple de oro ¿Cuánto vale? Más o menos, porque tú sabes todo Pues costará 280 Ha bajado un poco, 242 Antes costaba más todo, ¿no? Sí, sí, sí La de Calais 2019 Y cientos, guau, pensaba de cara Vale, 3 euros Nico 108 Hay caras, ¿eh? De todas maneras hay caras Bueno, yo estoy listo Son 25 cápsulas Venga, ya Hay chance Llevo muchas cajas de estas abiertas Y no me toco nada Abrí contenedor ¿Empezamos? Bueno, del tirón El que pase en rojas cuenta de algo ¿O qué? ¡Ay, ay, 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 ay! Guardia ¿Cómo empieza esto? Santo señor ¿Cómo empieza? Steve Wichukei en colorado ¿Cómo? Ya llevas un... Al lado, sí ¡A la otra roja! Madre mía Llevo dos, una morada Bueno Bueno, device ¿Llevas morada? Eh, punto No me jodas, ya empezamos Sí, sí, puntito, puntito ¡Punto! ¡O los Meisters! Let's go Vale, bien Oye, device, yo los Meisters No está mal Voy por la tercera Algo rojo, por favor Me da mucha pereza poner un recuento de esto No sé si lo haré, gente Eh, no sé, lo vamos diciendo Vamos ahora mismo que... 1-1 Un punto Ha pasado Fer de oro Ah, ahí Creo que era Fer Tengo malos presentimientos para el día de hoy También te lo digo Sí, pues el otro día dijiste que eran buenos Y no me tocó nada Vamos, por favor Algo rojo ¿Hay buenos para mí? Ah, gratisfaction Me ha tocado, ¿no? En general ¿Algo bueno? Electronic De morado Dos puntos ¿Cuántas cajas llevas? Vamos abriendo hasta aquí Ya de noche, ¿vale? Vale Vale Bueno, pues 2-1 2-1 para ti, mi niño 2-1 para ti Eh, bomb... ¿Cómo se llama este? Bomb 14 Reflectante Moradita ¿Qué, las 3? 3 punteres Ya estamos empezando a sudar, ¿eh? Ya me empieza a doler ¡Ojo! Get right Reflectante 3-2 Vale, vale, vale Venga, rata Ah, sí, yo hubo 3 ¿Te pasan moraditas? La autopsia de Jane Y su puta madre, tú Está guay Ney, si me caes sin bol de oro Vas a llorar O sea, tal cual, ¿no? Esteui Pues sí ¡Ay! Sergei, creo que era No te toca ni de coña, ¿eh? También te digo Bueno, si hagamos una roja Alguno de los dos Yo creo que ya... Ya estaría bien, ¿no? Yo llevo 200 cápsulas Y me ha tocado una roja, creo Está guapo De 50 te caen 2 Con buena suerte 2-3 Tirando aquí Eres ya a la hostia En tu casa a tocar No me ha morado, por favor Bueno, pero es que en mi casa ¿Tú te acuerdas? Que Kenny de oro Nos quedó al lado 3 veces Y pasó no sé cuántas Joder, creo Que yo fui de loco Sí, sí, de Kenny Se fue de este antes Madre mía, tío Vamos a algo bueno Eh, llevo racha de azules, ¿eh? Yo también Y épica Vale, vale, me gusta Me gusta Por favor Necesito una más para empatar Qué rápido ha sido esto, ¿eh? Wow Me gustaría ganar Sí ¿Y el qué? Alex Lo a abrir 25k Apsulas Ha pasado una roja Por favor, roja, roja, roja Yo no las veo ni pasar, ¿eh? Joder ¿Has visto una roja? No Sí, al principio Pero ya está Que no he visto nada más Una racha de azules ahora gorda, ¿eh? Joder, qué dolor de espalda, chaval Me está entrando ¿Va a ser así el opening? No lo sé Pero cuidado, eh Apostando en los 300 pavos con esto ¡Ojo! Puntito Empate Vale, una más y tengo 8, ¿eh? Vamos el punto Vale, pues igual que yo O sea, vamos igual Y vamos en empate Simple ¿Cómo? Reflectante Let's go ¡Ojo! ¡Frena! Vale Glaive Reflectante 4, 4 Yo llevo 4, sí 4, 4 Pero es simple, ¿eh? Esto tiene que costar 0,5 más Sí Mis cojones ¡Una! Bueno, 8 cajas Venga Venga A la de 3 Una, dos El pum es Venga ¡Uy! Me pasan rojas en toda, ¿no? Me he homorao al lado, tío Simple morao al lado, tío Simple morao tiene que costar dinero, ¿no? Eh 10, 15, sí Sí, sí, no está mal Para recuperar un porcentaje ¡Frena! ¡Vamos! ¡Puntito! No me toques los cojones, tú Sí, sí, sí Puntito Vas ganando por un punto Va a ser así lamentable ¡Vamos! ¡Lucas! ¿Qué? Lo quitas morado ¿Qué te piensas qué? ¿Pero por qué lo celebras tanto, mierdas? Porque es a empatar Vale, escúchalo ¿Cuántas te quedan? No sé, estoy abriendo otra A una roja y gano, literal Me espero Uy, al lado de una morada ¿Me quedan? ¿Cuatro? Vale, a mí me quedan cinco ¿Quieres que abra yo las cinco Luego tú las cuatro? Vale ¿Y cuántos puntos tienes? No, no, vamos a abrirla a la vez A la vez, mi niño Que siempre sale eso Vale, pues espérate Que me sacas una Abriendo ¡Uy, como sea una roja! Se me ponen los cojones en el culo ¿Puntos, mi niño? Vale, yo también, ¿eh? Perfecto Uno, dos, tres, cuatro y cinco Perfecto Venga, la cuarta Una, dos y tres ¡Ugh! No me puedo creer Que nos la estemos jugando al final ¡Eh! Pasad tu pri rojo Y nada Vale, bien, azul Azul, azul Azul pocho los dos Abrimos ¡Ay, mi madre! ¡Vaco, taco, pasa! ¡Pasen un montón! ¡Una parada, por favor! Nada ¿Qué mier... ¡Nav! Me quedan dos Me quedan dos cajas ¿Y si tocan pato, qué pasa? Eh, pues nada Seguir abriendo hasta desempatar Simple lo tengo yo, ¿eh? ¡Eh! Pasa, device De rojo Al lado morada Vale, no la he celebrado Estamos abriendo Por favor Algo decente Última ya, ¿eh? Ahí A mí me queda una Tío, que la tuya sea azul Vale No celebra nada Abrimos con pegadores La última Por favor, una morada Por favor, una morada Suelo ¿Suelo? Empate Empate a cinco Hay que abrir cinco cajas más Las tengo, venga Abrimos ¡Pum! Venga, abrimos Abrimos Abrir Vamos a ver Pasando moradas Tres moradas Nada El peor Hostia, que se le da Me cacho de vídeo, ¿no? Es increíble, tío Abro Abro A mí si me toca Simple de oro Me callo Otra morada A mí si me toca Simple de oro Me callo Si lo llevas, claro Wow, forest Vale Rain Azul También Pocho ¡Ya! Algo de emoción Dar una morada Y jodemos aquí la vida ¿Va a ser empate o qué? Nada, este win Tampoco, nada A cero Nada, de quedan dos A mí también Abrimos Oye, ¿cuántos llevamos de azules? ¡Eh! Espectacular Guardián de oro al lado ¡Neo, punto! ¡Neo, punto! No me jodas Let's go Y guardián de oro No me jodas Última caja Abrila tú Abriendo Mira, cielo Lo veo Sí, por favor Un punto ¡No me jodas! ¡Venga! De tu casa ¡He ganado! Sí, has ganado ¡Vamos! Let's go Joder Dame la cena espumosa Esa pocha Oye, 300 euros he ganado, mi niño ¿No está mal? Cago en la puta, tío ¿Pero qué por haces el dinero? El money Qué asco, tío Qué asco Dame la oferta, mi niño Ney, estoy muy triste, tío La verdad es que ha sido un opening muy, muy lamentable Pero me he llevado siempre el respetante ¿Cuándo has estado ahí? Bien, vamos, por ahí Tío, es que es muy lamentable Porque es que me ganas ahí Trabiando puntos de mierda Ni una roja, eh Bueno Ahora vamos a tener una segunda parte En el canal de Pou El cual va a ser interesante Os dejo que entréis al vídeo Porque vais a flipar Gracias, chiquito Verde un detallazo Por tu parte, tío Igual te iban dos mil personas Sí, aquí está Venga Ay, me duele, eh Me duele Me duele Hombre, que sí me duele Joder Se nos va De la oferta Tiene un float Tiene un float agradable Vale, recién fabricado Es como Buah Aceptamos De gratis Let's go De gratis Y ahora sigo en tu vídeo Que bien Tengo dos de estas ya, eh Puedo hacer un opening de estos De un contacto ¿Dos? ¿Con Star Trek? Nada, sin Star Trek La otra Bueno, pero hasta aquí el vídeo De Harry Good Life, gente Para más batallas Yo me voy triste Me voy triste de verdad Estoy agrio, eh Joder, pero Que tú te llevas 300 Ya, pero el opening ha sido nefasto Ya ¿Por qué la gente? Bueno Adiós 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 ¿Susú?